Está pasando el señor de la mazamorra, entonces ya se fue. Listo, entonces acabamos. ¡Te odio, señor de la mazamorra! Hola, amigas y amigos de Estereoscopio. Yo soy Daniel. Y yo soy Fixie. Y el día de hoy les vamos a presentar a... ¡Fixie! La idea, igual que lo hicimos una vez con Rapalino, igual una vez que lo hicimos con Rodrigo y una vez que lo hicimos conmigo, la idea es que ustedes conozcan un poquito más a Fixie, quién es, qué le gusta, pues como... ¿En qué es que nos andamos acá? Entonces es un episodio un poquito diferente a los normales. Entonces van diciendo, ¡ay, sí, qué chévere! ¡Qué chévere Estereoscopio cuando hacen programas así que hablan de cosas que no me interesan! ¡Qué bonito! O sea, me encantan. ¡Gracias, Estereoscopio! Ah, pero chévere, chévere que igual vean estos episodios, está muy bonito. Igual vamos a hablar mucho de ciencia ficción. Entonces vamos a empezar con unas preguntitas sencillas y luego al final le vamos a preguntar por una anécdota de ciencia ficción. Así, ¡uh, una anécdota! Como las de Rapalino. ¡Oh! Listo, si vio el episodio de Rapalino. Sí, por supuesto, lo he visto, lo he visto. Muy bien, muy bien. Estoy preparado. ¡Oh, eso está muy bien! Estoy preparado. Entonces vamos a empezar con la primera y más importante pregunta. ¿Cuál fue el primer libro de ciencia ficción? ¿Qué lees? El primer libro de ciencia ficción fue uno que tenía cuentos de ciencia ficción. La portada es básicamente como una superficie lunar, una nave circular y un astronauta y decía clásico de ciencia ficción y estaban cuentos de Asimov y otros tantos. Este fue como el primer contacto que tuve con ciencia ficción. Pero el verdadero, verdadero fue una historieta que se llama Dani Futuro de Carlos Jiménez. Ese fue el primer contacto con Sci-Fi que yo decía, ¿qué rayos es esto? Sí. ¿Y qué tal es Dani Futuro? ¿Tú ahora lo recuerdas? Sí, Dani Futuro es una historia de un chico que básicamente entra como en criogenia y despierta como en el siglo XXV, me dijo Bob Rogers el asunto, y ahí digamos que se vuelve como un explorador espacial, ¿no? Y de cierta forma hace como unos dos años Carlos Jiménez hizo como el cierre de la historia donde Dani Futuro vuelve a la Tierra para visitar a su tía y tal cual. Pero es decir, era extraño porque era como cosas en la Tierra que uno conoce, pero luego empiezan esos planetas fantásticos y todo este rollo. Entonces ese fue como mi primer gran contacto con Ciencia Ficción. Y de ahí ya quedaste enganchado para toda la vida de Ciencia Ficción. Sí. Pregunta aparte de todo esto, ¿más o menos cuántos libros de Ciencia Ficción crees que tienes en la casa? Pues voy a hacer así como una especulación, ¿no? Pueden ser como unos mil por algo. Bueno, el tengo yo, mano. Sí, o bueno. El tengo yo y no el mil 10% de lo que usted tiene. Bueno, ese es el tres mil. Ese es el tres mil. Estoy un reguero, un día de estos te vas a decir que hacer el recorrido así con la cámara y ediciones bacanas, o sea, porque además... Soy cazador de libros. Rodrigo lo sabe. Generalmente, no están ustedes para saberlo y yo para contarlo, pero generalmente en las librerías hay pelea por los libros. ¿Quiénes se pelean? Bastidas y Fixi. Que a veces llega a Fixi, bueno, es que este libro que me dijeron que acá estaba. No, ya se lo llevo, ya se lo llevo a Bastidas. Y a veces llega Bastidas a la... Ay, que me dijeron que tenía este libro acá. No, ya se lo llevo a Fixi, perdiste, llegate tarde, ¿eh? Sobornan gente para que les guarden los libros y todo. Sí, hemos recurrido a tácticas poco ortodoxas en el México. Han seducido a mucha gente en las librerías bogotanas y los han hipnotizado. Hay dardos con veneno, han hecho de todo para tenerlas impresionantes. Pero yo creo que su merced tiene más libros en físico que Bastidas. Sí, es verdad. No sé si ha leído más que Bastidas, pero la posesión material de los libros, de las mejores bibliotecas que conozco de la ciudad, eso es impresionante. Muy cool, muy cool. Sigamos. De toda esa biblioteca, de todo ese mundo gigante de los libros, ¿cuál es ese libro que uno dice, huepucha, este es mi libro favorito? Mi libro favorito es Ojo en el Cielo, de Filipe Cadiz, de la colección de Orbis. Y además la edición de Orbis, traducido por Domingo Santos. Sí, señor. Ese es mi libro favorito. Esa traducción es muy buena. Ese, por jamás de los jamáses, saldrá a la Vixitec. ¿Ese no lo presta? No. No, y si se lo roban. Yo inclusive, de la de Orbis, tengo dos veces el de Fin de la Eternidad, que es el que yo más quiero, y no los presto, ninguna de mis... He adoptado la táctica, la estrategia de fotocopiar. Si te interesa, te fotocopio el libro. Es tan cool. Sí, es mejor. Y así no pierdo amistades, y el mundo queda equilibrado. Sí, sí. Si alguien quiere, entonces le fotocopio el libro. Si no le toca como Rodrigo andar en la mitad del videoestereoscopio cortándose. Ah, ¿verdad que usted tiene el libro? Sí, no. El Ojo en el Cielo, que es una historia de unas personas que están visitando una planta atómica. ¿Era atómica? No, en principio básicamente es, digamos, como un plan turístico donde una pareja de esposos, en el que el esposo pues como que lo han echado el trabajo sutilmente, van de paseo, y es básicamente una instalación atómica que se llama el Bebatron, y de repente el Bebatron estalla. Luego, las personas cuando despiertan, pues obviamente el protagonista despierta en el hospital, se mira a la piel, y no tiene ningún accidente, la esposa está súper feliz, dice como, oye mi vida, nos fue súper bien, mira sobre ellos, pero ¿cómo si fuera súper nuclear? No, no, pero mira, estamos súper bien. Sí, eso está como raro, ¿no? Y de ahí para allá pasan cosas muy extrañas, o sea, más que Stranger Things, o sea, esto es más raro aún, y es propiamente la mente del gran profeta al que yo admiro y quiero mucho, que es Philip K. Dick, ¿no? Entonces, no les digo más porque es que si no me tiró toda la sorpresa. Podemos suponer que nuestro autor favorito es Philip K. Dick, que lo llamamos El Maestro. Sí, sí, sí. Y tenemos camisetas de Philip K. Quisiera decir que es mi única camiseta de Philip K. Pero no tienes, tienes más de Philip K. A mí me falta ponerme el día en eso. ¿Cuál es el autor que nos gusta y su libro? Así, el que uno dice, este es el que tienen que leer. Bueno, igual creo que ya supieron el secreto, si han visto, precisamente se escopió, pero mi autor favorito latinoamericano es José Baradit y su libro, Yggdrasil. Yggdrasil es tu libro favorito de toda Latinoamérica. ¿Y Lucho? Bueno, es que Lucho ya entra en... Ya juega por Colombia. Sí, juega por Colombia. Ah, ok. Y latinoamericano, ahí no. Pero colombiano, obviamente Luis Carlos. Ok. Claro, Luis Carlos tiene su caja aparte. Ok, muy cool. Sí, claro. Porque ustedes saben que el santo patrón oficial de este canal es Luis Carlos, la verdad. Sí, no soy digno, pero solo una palabra para entrar a su reino. Él lo sabe. Totalmente. ¿Una autora mujer? Me gusta mucho Rosa Montero. Oh, súper bien. Rosa Montero, inclusive. Rodrigo también la quiere. Rosa Montero tiene una saga cyberpunk, inclusive. No. Sí, que en primer libro se llama Fluyan mis lágrimas. No. Sí, son tres libros y yo conocí, yo la conocí por el último, que es como, bueno, no me acuerdo de la parte grande, pero la portada es como un cuervo, la editó al, creo que, alfaguara. No, no sé si es barral, ¿no? Se fue el primero que conocí, luego encontré a los otros dos y es una trilogía de una chica que es como una especie de cyborg, cazadora, ¿no? Medio hacker. Es súper chévere. Y es como ambientada en una España distópica y con tecnología, digamos, Gibsoniana y todo el punto. Yo por ese lado conocí a Rosa Montero y me gustó mucho. Ok. Como escribe, me pareció chévere y pues solamente ven Daina Chaviano, ¿no? Que también no es otra de las que he conocido recientemente y me gustó también como escribe, sí. A veces ven los videos. Por ahí un par de cuestiones hago comentar. ¡Ah! Sí. Sí. Saludos. Sí, de pura casualidad es este. Eso cubre toda la ciencia ficción. Tenemos una... ¿Nos gusta más la ciencia ficción dura? ¿Nos gusta más la ciencia ficción blanda? ¿Nos gusta la fantasía? Bueno, nos gusta la ciencia ficción más blanda. Más blanda. Sí, sí. Digamos que yo intenté un tiempo como con la ciencia ficción dura. Tal vez lo más ciencia ficción que tengo dura en ese sentido sería Andy Weir y El Marciano y de pronto el proyecto High Mary, que son como los que digo ciencia ficción dura. Pero el resto siempre es más blanda, más sociológica, más humanista. ¿Y en el territorio de la fantasía? Y en la fantasía, digamos que ya destaco mucho a Shaina Mievi, que es como el autor que me devolvió otra vez como la fe en la fantasía, porque pues alguna vez leí Tolkien, pues como todos, ¿no? En el rito de iniciación de lectura, pues leí Tolkien, pero ya después como que no quise seguir porque sentía que de pronto eran como caminos que iban a ir a una calle ciega, entonces dije, no, a lo mejor leo otras cosas y Shaina fue el que me devolvió la fe en la fantasía y ahí conocí después a Chris Leiber y conocí a otros autores que están como dentro de la línea de él. Y por supuesto al gran profeta, al gran maestro H.P. Lovecraft, que por supuesto también... Tenemos un gusto Lovecraftiano, ¿no? Sí, sí, sí. Hace poquito en Ficciorama Fanzino hubo un especial Lovecraft, ¿no? Y va a ser, va a ser básicamente, digamos, pues lo que hiciste en ese video, digamos que prometo que para octubre va a salir una super edición con un autor que nació en Girardot y conoció a Lovecraft y quería ser el primer autor de horror cósmico-tropical, o sea, alentarse años a lo que pasó con Caliwood y todo el tema de Mayolo y los spin y todo eso, entonces, sí, 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 eso es como el homenaje a Lovecraftiano. Bueno, películas. ¿Cuál es la gran película de ciencia ficción según Ficci? Para mí, 12 monos. Nice. Hay un video de estereoscopio de 12 monos y la JT, ¿no? Pueden buscarlo. Para mí, 12 monos. Lo hicimos hace siglos, como el 2020, pero por ahí no. Para mí, 12 monos. No, súper cool. Sí, eso es que la conocí de forma insospechada. En la universidad uno iba como a cine clubes, ¿no? En esa época había cine clubes y había uno que se llamaba, en la antigua calle Lagrado, que queda la Contraloría, si mal no sé. Y fui allí, pero así, como dicen, ay, no sé monos, ¿no? Y salí, fue como la revelación más revelación de las revelaciones. Entonces dije, no, ¿qué es esto? Se me corrió el champú, pasó de todo. Dije, ¿qué estaba haciendo con mi vida? Sí, le agradezco mucho a Terry Gillian por esa revelación. Realmente es un película, no. Música. De música. Podríamos decir que admiro muchísimo a David Bowie. Me gusta mucho Tool. Obviamente empecé mi formación musical con el pop, ¿no? Los ochentas, noventas. Y luego, una época estuve, pues, en la música del demonio. O sea, visité Los Sotanos del Infierno, una buena temporada. Me quedé ahí un buen rato, pero no, ahorita ya soy más bien como... ¿Qué música hay en Los Sotanos del Infierno? Por ejemplo, no sé, Dayside, Pursum, Inpey Nazareth, ¿no? Como esas bandas, ¿no? Que ponen nombres relativos como con la Biblia, ¿no? Ajá. Ah, súper cool. Y Metallica, obviamente, ¿no? Que ahorita ya estaba atrás de moda, ¿no? Pero yo lo conocí cuando salían los álbumes. Cuando eran jóvenes. Cuando eran jóvenes y todo. Cuando no eran vintage. Exacto. Ah, muy cool, muy cool, muy cool. Bueno, joven, y acá ya llegamos al momento cuchicuchi. Anécdotas de la ciencia ficción. Este es el hashtag story time del capítulo. Bueno, anécdotas de la ciencia ficción. Podríamos contar varias, ¿no? Sí, tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo. Bueno, empecemos por cuál. Empecemos por la manera en que me enamoré de Félix Cadí, ¿no? Que fue como de la forma más incierta. Y es que cuando uno tiene viajes aburridos. Por ejemplo, hay un ritual de paso. Que es, obviamente, ir a la finca de mi suegro. Que queda en mi casa del colegio. Y en ese ritual de paso, pues, uno va en la flota. Y la flota no tiene mayor entretenimiento que, pues, la música que pone el conductor. Porque él muy generosamente pone música para todo el mundo. Entonces dije, pues, ya vemos un libro. Y yo lo cogí así como de, hey, empecemos esta, a ver qué. Porque cabía en la mochila. Y, oh sorpresa, pues, me lo fui leyendo en esa ruta que tiene muchas vueltas y vericuetas, ¿no? Y fue como, cuando bajé del bus, fue como, estoy en la realidad. Estoy en una percepción mía de todo esto. Es lógico que una ciudad se llame Citas del Colegio. No tiene sentido ese nombre. Este lugar es totalmente falso. Sí, entonces, como que hubo ahí un sisma, ¿no? Me separé de ello, de mi otro, yo. Y todo ese tipo de cosas. Ese fue como, fue cuando me quedó ahí la semilla, ¿no? El insertion. Y ahí fue cuando me enamoré, pues, de Filika. Y empecé ya como a ponerme serio con él. A indagar más sobre esos autos porque decían, no, no es posible que me has perdido todo esto. Sí, por supuesto. ¿Alguna anécdota consiguiendo algún libro que haya sido difícil de conseguir? O un cómic. Ah, este mandamiento tiene una colección de cómics, pero brutal. O sea, además cosas de verdad. Bueno, pues, ya ustedes vieron cuando hicimos el de Moebius. Y eso es el nada por ciento de su colección. O sea, es que usted, no se imagina, ir a la casa de él es así. Bueno, sí. Hay una que me parece muy bonita de contar porque es como esas cosas inesperadas que a uno le pasan. Hay un autor que me encanta mucho, un dibujante español que se llama Fernando de Felipe. Y eso es que uno va por el centro, en las registradas de segunda mano. Había una que quedaba en la 19 con décima. Y eso es que uno así como a mirar qué hay. Entonces yo empecé a mirar, a mirar, cuando de repente vi un tomo, pasta dura, de Glenat, que decía Museo. Y yo vi el precio en ese entonces, 5 mil pesos. 5 mil pesos es un regalo porque está muy costado. Entonces yo dije, 5 mil, no puede ser. Entonces me empecé a ir durísimo el brazo. Y dije, sí, suena realidad. Lo cogí en las manos. Lo miré, estaba en buen estado. Y dije, no, no lo puedo creer. ¿Cómo es esto posible? Y fui de una y pagué los 5 mil. Porque antes de que de pronto dije, no, vale más. Salí así como corriendo, le eché una maleta. Y luego busqué como un café para sentarme a leerlo. Y dije como, no puede ser. Han respondido mis plegarias. El universo me ha escuchado y me ha enviado Fernando de Felipe. No puede ser. Entonces ese fue así como... Y otra, digamos, puede ser de un ilusor que me gusta mucho, que es Bill Sinkiewicz. Uno que se llama Straight Toasters. Conseguí el número uno en la francesa, que queda en la 97. Pero así buscando, esculcando. Estaba esculcando y pronto saqué. ¿Cuánto cuesta este? 5 mil. De uno, ¿no? Y obviamente en Estados Unidos, eso es uno de los que comen más costosos porque es primera edición, ¿no? Y es de Sinkiewicz, realmente está muy valorado. Entonces dije ya como... Ya saben, en la francesa está todo mal etiqueteado, vayan y confían. Busquen. El que busca, encuentra. El que busca, encuentra. Una anécdota de la comunidad de ciencia ficción. Pues se pueden decir nombres, igual nos conocemos todos. No, yo creo que fue como el momento en que yo hice aterrizaje con ciencia ficcionarios, ¿no? Porque antes de eso como que yo estaba ahí como al margen, ¿no? Y vivía como en mi universo. Pero cuando conocí ficcionales, ciencia ficcionales, fue como, bueno, las vainas que uno hizo, como, bueno, y ahí despacho, pues vayamos a esto a ver qué pasa, ¿no? Y que ahí fue como el primer encuentro con Daniel, con Rodrigo, ¿no? Con todos los demás. Y ahí fue como que me dije, oye, no soy el único. Esto me parece que es muy chévere, ¿no? Porque uno siempre siente que es solito, ¿no? Y realmente esos temas no los puedo hablar con la familia. O sea, realmente la familia no me entiende. Como, ¿qué leí de un autor? Ah, chévere. Sí, pero hablemos de esas cosas. Ustedes casi no hablo en la familia. Entonces es chévere encontrar como un grupo tan bonito donde uno puede hacer terapia. Entonces esas cosas son chéveres. Entonces sí, eso fue como el momento de ciencia ficción. Bien, bien, esas fueron nuestras anécdotas. Antes de cerrar, hagamos comerciales, Fixie. Sí, hagamos, porque Fixie no solamente es un estereoscopista, obviamente no, él tiene muchísimas más cosas que también varias veces han estado, hemos estado hablando ellas en el canal, pero aprovechamos esto porque fue como en el 20 que hicimos. Ah, sí. Sí, sí. Entonces, hables un poquito del fanzine. Listo. Bueno, Fixieorama fanzine empezó en el 2010. Empezó pues a raíz de un proyecto de investigación de maestría. Una tesis que hablaba de la relación entre la formación en diseño, el campo laboral y el fanzine como una alternativa para desarrollar discurso. Entonces realmente la tutora me sugirió que fuera parte de la investigación y ahí fue que empecé como a experimentar con el tema del fanzine y de cierta forma pues no he salido de ahí que comencé a experimentar. Digamos que es como ya algo que es, que tengo que hacer, que debo hacer, es como mi deber. Y básicamente empezó como una cuestión de hablar de música, cómics, cine y una editorial pues de un tema particular, ¿no? Como un comentario de algún tema. Con el tiempo ha ido evolucionando pues ya hablar de autores, novelas, tramas, autobras, temáticas, porque siento que realmente hay personas que necesitan saber, ¿no? Como conocer más allá de lo que le brinda pronto una librería o lo que le brinda de pronto la cultura, digamos, mainstream, ¿no? Entonces como que conozcan cosas que uno pues como que ha descubierto y chévere pues compartirlo con la gente. Entonces ha sido como la misión del Fixiorama, ayudar a aumentar el capital cultural de las ciudades de Bogotá y alrededores, ¿no? Inclusive el fanzine ha viajado a otras partes del mundo, ¿no? O sea, ese sí es como el enano viajero de Amelie, ¿no? O sea, el fanzine ha viajado un montón, o sea, ha ido a España, ha ido a Bélgica, ha ido por allá a París, ¿no? Pero el dueño sigue acá. ¿Cuántos números van? Vamos 124. 100. Tienen muy pocos fanzines en el mundo, tienen 124. Sí, no, digamos que el que todavía tiene la competencia es Robot de Medellín, de Trucha Frita y compañía, que es como también uno de los más longevos, pero allá de Medellín, pero digamos que Fixiorama es como el que ha tenido más continuidad. Sí, claro. ¡Wow! Sí, le dicen El Aguante. El Aguante. Bueno, hablemos de charlas con Fixi. Charlas con Fixi, que es un espacio que empezó en la pandemia, en 2020, y básicamente pues ya va como por 60 episodios, que ya están todos en YouTube, pueden buscarlo como charlas con Fixi en YouTube. Y estamos ahorita modificando horarios, vamos a ver si nos mudamos para los domingos en la noche, para seguir hablando de temas ñoños, temas que tienen que ver pues con autores de cómic, de literatura, o temáticas varias, ¿no? También tratamos de abordar como creadores locales, ¿no? Inclusive hemos también tenido invitado a Lucho en uno que otro episodio. Y así, digamos que ha sido interesante. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Y tiene un público muy fiel. Sí, sí, sí. Siempre, digamos, son siempre como unos 40 que están ahí, preguntan, comentan. Por eso es el live que emociona a la inmensa minoría. Y además de todo esto, Fixi no solamente se dedica a eso, Fixi también trabaja en docencia. Es correcto. O sea, digamos que, voy a decirlo así, contamino mentes para el bien, por supuesto. ¿Contamina mentes en qué facultades, el joven? Siempre con diseño gráfico, con el diseño gráfico. O sea, yo, digamos que me informo a las artes oscuras del diseño gráfico. Conozco, digamos, muchos grimorios ocultos, entonces eso me hace como, ¿no? No el Cicero Supremo, pero sí el Cicero Gráfico Supremo. ¿Hace cuántos años somos profesores? Ya, 20 años. ¡Oh! 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 ¡Ay, yo también! Iba a escandalizar, pero yo también. 20 años tenés. Muy bien. ¿Alguna anécdota de universidad que quieras contar para cerrar? Bueno, podría ser, ¿no? O sea, digamos, normalmente los estudiantes ven que uno es como una persona muy segura de sí misma, una persona que llega y tiene como el gran poder, pero cuando yo empecé, empecé dictándole clases a personas de la misma edad que yo. Entonces lo más difícil es cómo esas personas me van a creer si soy un compañero más. O sea, cómo saben que yo tengo más experiencia que ellos, ¿no? Entonces ese fue el primer desafío y justamente cuando entré a trabajar me soltaron tres grupos. Tres grupos de una. Dije, bueno, ¿qué pasó? Obviamente mis clases, digamos, a nivel de parla eran como de 20 minutos, el resto era taller, ¿no? Entonces, no, bueno, trabajen, trabajen ahí. Pero durante un mes se me fue la voz, tuve problemas, digamos, estomacales, tuve problemas de digestión, tuve un montón de vainas, porque en mi mente estaba la idea de, no, ya, hasta aquí ya llegamos, maestro. Esto va a durar solamente un semestre. Y yo, no, no puede ser. Al final del semestre me entregaron la evaluación y resultó pues que fue un puntaje absolutamente maravilloso para un profesor Nobel, ¿no? Entonces me dijeron, no, pues vas a continuar, tenemos la franja completa, vas a tener todas tus obras completas, tenemos cuatro grupos porque te fue muy bien. Y yo, acá, bueno, esto ya fue, ya, listo, ya, está la señal. Como que soy profe. Está la señal de que hay que seguir por esta senda, pero sí. Y 20 años después, ¿feliz en la docencia? Sí, inclusive uno sigue descubriendo cosas y aprendiendo un montón de los estudiantes y lo más bonito es como el tema de ponerse uno a investigar de nuevo. Cada clase yo la preparo, no, porque no me gusta eso de tener como un guión preestablecido, sino, no, vamos a volver a repasar cosas y como volver a hacer presentaciones a ver, ¿no? Porque a veces hay cositas que de pronto han cambiado y chévere, pues, tenerlas muy presentes. Claro. ¿Vamos a mandarle saludos a un exalumno, exalumna de, así, los legendarios? No, es que son un montón. Sí, uff. Son un montón. Son tantos que... Son tantos. Sí, pues, me han pasado ya muchísimos, ¿no? Inclusive, pues, la gran mayoría siempre me manda mensajitos con fotos que se parecen a mí. Entonces, me han hecho doppelgangers por ahí, ¿no? Entonces, bien, bien, bien varios que se acuerdan de mí y me dicen, ay, cómo lo extraño, profesor, yo. Ok. Bonito. Listo. Una última cosa antes de irnos. Bueno. El sombrero. Sí. ¿De dónde salió? Porque... Esto es un bello regalo de mi querida Mrs. Pixie. Esto me lo dio una Navidad y es que ella siempre ha sabido que me encanta mucho, pues, toda la cultura soviética. Todo el tema, digamos, como de las prendas bélicas, ¿no? Y ocurrió que ella encontró un lugar donde vendían ese tipo de accesorios y, digamos, que lo envolvió de una forma particular y yo ese navio no esperaba nada. Dije, no, pues, regalo para mí. Cuando estapo y es este gorro fue como la emoción más grande del mundo. Obviamente, fue lo mejor, ¿no? Porque es como también reafirmar mi personalidad como Boris, ¿no? Boris, un hombre que eligió mi abuelo que le gustaba mucho la cultura soviética. Entonces, fue como... Fue muy lindo, la verdad. Fue muy lindo. Y desde ahí, pues, ya... Y ahora lo tiene lleno de cositas así y le pone sus brochecitos. Exacto. Pencitos. Eso es lo que queríamos contarles. Bienvenido, Fixie. Es ya miembro superoficial de Estereoscopio. Va a estar con nosotros de una hora de adelante. Entonces, nuestro equipo en este momento somos cuatro. Nosotros, como dijimos la vez pasada cuando hacemos lo de Fixie, somos el equipo más inclusivo del mundo. Somos cuatro hombres clase media bogotanos. Bueno, y un... No, tenemos un barranquillero para decir. Y un pastuso. Entonces, ya... Básicamente, toda la humanidad está representada en nosotros. Entonces, queríamos que nos conocieran para que nos sigan viendo. Nos vemos la próxima semana. Vamos a hablar justamente de Papa China. Entonces, va a estar chévere. I'll help you there.